Buenos días. Es cierto que desde hace muchos años en los Estados Unidos se vive una crisis de naturaleza racial. Sin embargo, la sociedad norteamericana ha demostrado una inmensa capacidad para absorber esta crisis y convertirla en una situación que se presente en este momento como absolutamente superada. Sin embargo, grupos de izquierda, grupos que pretenden no solamente promover las ideas del globalismo, sino destruir a los Estados Unidos desde adentro, han querido procrear o recrear nuevamente esta situación que, sin duda, como en cualquier parte del mundo, cualquier persona que me escuche sabe que en cualquier parte del mundo nadie está inmunizado en contra del racismo. El racismo es absolutamente detestable, es desleznable y es algo que tiene que ser rechazado de manera categórica. Sin embargo, no es cierto lo que se pretende hacer ver en algunos medios de comunicación en los Estados Unidos que da la impresión de que es un fenómeno, digamos, masivo. Hay brutalidad policial y tiene que ser castigada severamente con todo el peso de la ley. Pero de castigar esa brutalidad policial, como lo que ocurrió con esta persona, George Floyd, hace un par de semanas, a pretender establecer la idea, la matriz de opinión de que es una situación generalizada en todos los Estados Unidos, realmente lo que podemos concluir es que estamos frente a una campaña sistemática para destruir el sistema político de los Estados Unidos desde adentro. Lo que nos llama la atención no es solamente el hecho de que esto se inscriba dentro de una campaña que pretende reventar a los Estados desde adentro, sino que para nosotros los venezolanos desde 1999 ya sabemos, ya hemos pasado por esto. No por la crisis de naturaleza racial, pero sí por los intentos de defenestrar un sistema político desde adentro. Esto fue exactamente lo que ocurrió hace 20 años con Hugo Chávez. Lamentablemente, en ese momento, la élite política, la élite mediática realmente prefirió alinearse con ese discurso posmodernista, con ese discurso populista, demagogo de Chávez, en lugar de defender los intereses de la República. Esta política de permanentes concesiones a Chávez en el año 99, que significó aceptarle su constitución, aceptarle cambiar el nombre de la República, cambiar los símbolos, cambiar la naturaleza de las Fuerzas Armadas, toda una estrategia para destruir a la República Venezolana desde adentro. Y esto nos ha conducido al caos que tenemos hoy. A eso quieren llegar los grupos de izquierda, los grupos llamados progresistas en los Estados Unidos, que han tomado por asalto al Partido Demócrata y que pretenden, desde las instancias del mismo poder público, reventar el sistema político desde adentro. Por eso vemos que hay un discurso que quiere desprestigiar a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, que quiere desprestigiar a la policía, que quiere desprestigiar el sistema judicial y en su totalidad endosarle a esa situación a la administración de Trump. Nosotros los repúblicos sabemos que estamos frente a un esfuerzo sistemático de destruir a un aliado de la causa de Venezuela. Por eso nosotros, sin intención de hacer ningún tipo de acuerdo gremial o burocrático, sino simplemente por la convicción de que estamos enfrentando al mismo enemigo, nosotros nunca hemos dudado en dar un paso al frente para expresar nuestro más absoluto e irrestricto apoyo con Donald Trump y esa política que él representa, tanto a nivel internacional como a nivel de política interna en los Estados Unidos. Esto es importante contrastarlo con la política o con la posición de la falsa oposición y de Juan Guaidó. Ellos que vienen de una manera, digamos, tradicionalmente jugando al oportunismo político, a buscar la manera de cómo aprovecharse de cualquier situación que les permita seguir conviviendo con el chavismo. Bueno, una vez más estamos frente a una situación en la cual esta falsa oposición y Juan Guaidó, en un ejercicio oportunista, siguen parasitando a la comunidad internacional y en especial al gobierno de los Estados Unidos. Ellos consideran que alinearse con el gobierno de Trump les va a traer una situación de impopularidad. Por eso ellos han preferido, de manera oportunista, utilizar todo el apoyo, toda la hospitalidad, todo el apoyo logístico que han recibido los Estados Unidos para hacer su negocio de lobby internacional, pero a espaldas de este aliado seguir orquestando negociaciones secretas con el régimen narco chavista de Nicolás Maduro. Lamentablemente esta falsa oposición no solamente tiene identidad filosófica, ideológica con los grupos que están saqueando en los Estados Unidos, sino lamentablemente tenemos que concluir que esta falsa oposición también sigue conviviendo dentro de esa legalidad chavista, dentro de esa legalidad que fue procreada por la Constitución chavista del año 99 y por eso seguimos encontrando elementos que nos permiten concluir que aquí no estamos frente a dos posiciones diferentes. Acá estamos frente a una sola posición, que es la que representa el chavismo en sus dos versiones. La versión del Estado narcoterrorista que dirige Nicolás Maduro y la versión populista oportunista de la falsa oposición que preside Juan Guaidó. Esto tenemos que desenmascararlo porque si nosotros comenzamos a considerar las razones no solamente políticas que ha llevado a esta falsa oposición a alinearse con los enemigos de Donald Trump, tenemos que concluir que en el fondo lo que ellos están haciendo es un ejercicio de cálculo político. La razón por la cual Juan Guaidó y el gobierno de la falsa oposición no han querido pedir formalmente la conformación de un ejército profesional que intervenga militarmente con ayuda internacional de otros países en Venezuela con el auxilio de Colombia, Brasil y los Estados Unidos es porque sencillamente ellos nunca han creído en esa salida. Porque eso les llevaría a destruir el negocio que ellos han venido usufructuando en los últimos 20 años con el régimen chavista. Por eso ellos no lo han pedido ni lo van a pedir. Y cuando se ven presionados por la opinión pública o por las redes sociales, a lo más que pueden llegar es a pedir una supuesta ayuda o intervención humanitaria como haciendo creer que la entrada de ayuda humanitaria por la fuerza en Venezuela podría resolver los problemas ignorando o de manera deliberada haciendo a un lado la idea de que la única forma de salvar a Venezuela es destruir a la cúpula política y militar del chavismo. Por esta razón es que la falsa oposición sigue en este juego de palabras. Por eso es que el papel lastimoso que hace Juan Guaidó, el papel de ese ejercicio de ridículo político al cual ha sido enviado por los factores del llamado G4 de la falsa oposición, a lo que ha conducido es a debilitar la causa de Venezuela en la lucha por la libertad, pero también a desprestigiar a nivel internacional realmente los esfuerzos para destruir al narcoestado chavista. Pero si nos vamos a ver en detalle la razón fundamental por la cual Juan Guaidó y la falsa oposición y todos estos grupos que representan estas franquicias políticas no quieren asumir una posición de apoyo a Donald Trump es porque dentro de su concepto de la política, que no es otro que el del marketing político, es el de la publicidad, es el de la política basada simplemente en un cálculo, en un cálculo de inversión en términos publicitarios. Ellos consideran, equivocadamente, que Donald Trump va a entrar en un proceso de impopularidad y ellos no quieren ser asociados a la impopularidad supuesta de Donald Trump y a una hipotética derrota electoral en noviembre. Por eso, la falsa oposición, Juan Guaidó y los partidos que conforman esta alianza de franquicias políticas han sido muy cuidadosos en no expresar apoyo ni al gobierno de los Estados Unidos ni a Donald Trump como candidato presidencial porque ellos están calculando de que en noviembre es posible que una derrota ocurra y ellos estarían esperando seguir su manera de negociar con un hipotético gobierno de Biden, que es el candidato del Partido Demócrata, que es el partido que ha sido tomado por la extrema izquierda y es el partido que ha estado detrás de todas estas protestas y todos estos saqueos para justamente desperdiciar a nuestro mejor aliado. Frente a esto, lo único que podemos concluir es que si la falsa oposición y Juan Guaidó están realmente preocupados por un asunto de popularidad que es el no asociarse a la imagen de Donald Trump es porque ellos secretamente están considerando la posibilidad de ir a elecciones a finales de este año con la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente, aunque ellos han sido retóricos a la manera de decir de que a la hora de decir que no quieren ir a elecciones, pero todos los pasos y todas las señales que publica y privadamente está dando esta falsa oposición conducen a concluir que ellos consideran que van a ir a unas elecciones y por eso, de otra manera, no podría explicarse por qué el factor popularidad, entre comillas, podría ser tan importante. Para nosotros quienes sabemos que no hay elecciones posibles, el factor popularidad es absolutamente irrelevante. Nuestro apoyo al Trump y al gobierno de los Estados Unidos no depende de un asunto de popularidad, sino depende, en primer lugar, de una convicción política y de la claridad de entender la dinámica geopolítica que está planteada entre Venezuela y los Estados Unidos. No así para una falsa oposición que simplemente lo que hace es jugar de manera entretenida con las transferencias de negocios, de favores y de dinero entre el gobierno chavista, entre el régimen chavista y los diferentes grupos que conforman esta alianza política que se ven unidos y articulados por esa infame expresión, ese infame engendro de la política venezolana que han sido los bolichicos, que es en realidad la bisagra que permite unir tanto el régimen chavista como a esta falsa oposición por la vía de los negocios. Por eso, el trabajo que nosotros hacemos de desenmascarar de manera pública a la falsa oposición frente a la manera oportunista de manejar, de tratar de beneficiarse de los apoyos de los Estados Unidos, tiene que ser un trabajo de manera organizada, de manera sistemática, porque en realidad, de otra forma, no hay manera de destruir al régimen chavista y el desmantelamiento, el derrocamiento del régimen chavista necesariamente pasa por un trabajo de destruir a la falsa oposición que ha sido el peor instrumento que el chavismo ha usado para adormecer y para desmovilizar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad.